La Fiscalía General de Estados Unidos abrirá un caso criminal federal por la muerte de un policía en el asalto al Congreso, perpetrado este miércoles por seguidores radicales de Donald Trump. El agente del Capitolio, Brian Sicknick, fue una de las cinco víctimas mortales del asalto que intentaba interrumpir la validación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La versión oficial indica que Sicknick resultó herido mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes, pero algunos medios han indicado que fue golpeado en la cabeza con un extintor de incendios por uno de los asaltantes. El agente sufrió un colapso cuando volvió a su oficina y falleció 24 horas después. La muerte está siendo investigada por varias instituciones policiales y hoy el Capitolio se ha mostrado así, banderas a media hasta en recuerdo del oficial al caído. Los congresistas demócratas y algunos republicanos han responsabilizado a Trump de los incidentes por haber instado a los manifestantes a acudir al Congreso en un discurso ante la Casa Blanca en el que reiteró sus acusaciones sin fundamento de un voto electoral. Además de Sicknick, que servía en el Capitolio desde 2008, en los incidentes fallecieron cuatro manifestantes, dos mujeres de 34 y 35 años y dos hombres de 50 y 55 años. Según la policía, los agentes fueron atacados activamente con tubos de metal y otras armas y se produjeron tiroteos. Además, debido a las críticas recibidas por el pobre dispositivo de seguridad establecido ante una protesta convocada hace días, el jefe de policía del Capitolio, Steven Sand, anunció su renuncia.